Hola compañeros, aquí ya tenemos la evaluación de lo que hemos visto de constitución política. Es una evaluación muy sencilla, la que ustedes van a tener que tomar con su correo institucional. Por ejemplo, correo.policia.co o el correo que ustedes siempre van a elegir, ingresan sus datos, su nombre y su apellido y continúan. Entonces, en este apartado de aquí vamos a encontrar lo que son las preguntas concernientes de constitución política. Hay un video en el que también se hace una pregunta. Y aquí vamos a encontrar 14 preguntas de conocimientos de constitución política. Listo muchachos, espero que el material sea de su agrado y nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.